Hola soñadores, queremos compartir con ustedes el proceso para que puedan ofertar desde nuestra app siguiendo estos pasos. Ingresa con tu usuario y contraseña. Posiciónate en la parte lateral izquierda y da clic en el ícono del menú. Elige la opción Ceremonia. Selecciona Próxima ceremonia y podrás observar el histórico de las ofertas. Da clic en el ícono de Realizar oferta. Tendrás todas las opciones de ingresar el número de cuotas. Recuerda que no puedes superar las cuotas faltantes del plan. Y por último, elige el botón de Ofertar. Tenemos para ti soluciones a través de nuestros canales digitales, que son la mejor alternativa para que lo hagas desde casa. Sé un héroe digital.